Yo sabía que era un momento, uno siente, uno sabe, que es el momento de emigrar, el momento de irse, todo me decía, todas las señales por todo lado que me fuera. Y dije, me voy, pero no era el momento de Canadá todavía porque no tenía, digamos, los fondos para demostrar. Y dije, bueno, ahora vamos a ir a otro lugar. Entonces me fui por una agencia y así todo loco les dije, me quiero ir para algún lado. ¿Para dónde? No sé. Entonces había un nuevo globo terráqueo y comencé yo a mirar. Yo ya había estado, pues fuera del país, había ido en Israel, en Estados Unidos, en España, pero quería algo diferente. Entonces yo le dije a la asesora, Australia. Conoce a Australia, me pareció un lugar maravilloso, pero es, el sistema está hecho de manera que uno como estudiante difícilmente pueda obtener una residencia o sea, después apuntar a la ciudadanía, ¿no? Pues ese era el objetivo. Pero el sistema es muy difícil, es muy difícil. Pero se me ocurrió la idea de contactar a CI y les dije, o sea, se me ocurrió, todo como que en un momento así de lucidez. Dije, bueno, y si cambio la estrategia, ¿será que se puede? Y si aplico desde Australia. O sea, todo fue un brainstorm. Entonces dije, bueno, listo, vamos a mirar. Y contacté a CI. Me dijeron, sí, claro, podemos cambiar la estrategia. Y yo, wow. Y efectivamente apliqué desde Australia y a los dos meses ya listo, tienes que ir a Colombia por tu visa. Y yo pienso que cuando a mí me preguntan que si una agencia es necesaria, yo digo que depende del caso. Yo creo que la mayoría sí, porque ahí uno se puede equivocar con un documento. Plantear una estrategia es algo muy, muy importante. Eso no es nomás aplicar así los documentos. Hay mucha gente que ve en los foros de los comentarios de las páginas de colombianos aquí en Canadá. Eso hágalo usted mismo, eso no, evites el dinero. Pero hay gente que a quien le niegan la visa difícilmente lo va a decir en las redes sociales. Y ahí hay empresas como CI que te van a guiar, que si tienes alguna duda, preguntas, lógicamente te van a ayudar porque pues es su trabajo, ¿no? Aquí las puertas están abiertas, aquí los niños se pueden hacer realidad. Sí se puede. Que si se puede comprar una propiedad acá, se puede. Que si puedes tener una vida acá, claro que sí se puede. O sea, todo ese tipo de cosas se pueden. Que se puede estudiar acá y la educación aquí es muy buena, claro que sí. Entonces soy una prueba andante de que se puede hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!